Edición de texto. Sombrero, de 6 a 10 centímetros de diámetro, plano, convexo e infundibuliforme. Cutícula, lisa de color anaranjado, zonada, con máculas más oscuras, verdosas, no separable margen incurvado. Láminas, adnadas a decurrentes, anaranjadas, con manchas verdosas. Pie, cilíndrico, escroviculado, anaranjado, con manchas verdosas. Carne, blanquecina, que se toena enseguida de color zanahoria, con tonalidades verdosas, látex de color zanahoria, con sabor dulzón. Esporas, amiloides, con verrugas unidas en crestas, reticuladas esporada blaco crema. Habitat, en bosques de coníferas. Buen comestible.